Gracias por continuar con nosotros. Nuestra enviada especial en Sudáfrica, Lucrecia Franco, nos tiene información sobre los acuerdos climáticos de la 17ª conferencia de las partes que celebra en Durban y lo que es el cambio climático. Adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias por regresar los micrófonos acá a Durban, Sudáfrica, donde tiene lugar la reunión de alto nivel de la 17ª conferencia internacional. Es un momento crucial de las negociaciones y para hablar justamente sobre este tema y lo que se espera, tenemos un invitado especial, es el secretario o ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Juan Elvira Quezada. Secretario, buenas. ¿Cómo está usted? Queremos saber qué expectativas tiene México de esta conferencia internacional, tomando en cuenta que México fue sede de la COP16. Bueno, la primera expectativa es queremos que Sudáfrica tenga también éxito, queremos que Sudáfrica también logre acuerdos y yo mencionaría por lo menos unos tres en materia de substancia como tal. El primero, que realmente se logre implementar el Fondo Verde Climático, ese es crucial. El segundo, el Fondo de Arranque Rápido tiene también que verse con claridad para los países donadores y para los países receptores. Un tercer apartado es definir con mucha claridad qué tipo de compromisos vamos a tener para reducir emisiones. No podemos dejar que esto pase uno y dos y tres años. Hay mensajes con mucha desesperanza, como el hecho no oficial todavía de que Canadá se retire del protocolo de Kioto. Es una línea muy negativa, no le da impulso a las negociaciones. Y lógicamente la gran piedra que tenemos a la entrada de la COP17 es el protocolo de Kioto. ¿Qué es lo que buscamos? Que el protocolo de Kioto se mantenga en su forma legal, jurídica, vinculante, pero que además integre a otros actores importantes, economías emergentes, a Estados Unidos, etc., para que todos vayamos sumando. Bien sabemos que si el protocolo de Kioto se implementa al 100%, no alcanza a resolver el problema del mundo. El mundo nos está dando lecciones a todos los países del planeta de lo que nos va a pasar en un futuro mucho más intensamente si no cuidamos este apartado. Y en materia no de substancia, sino las aportaciones que México ha hecho a la Convención Marco, primero es que aunque tomes, adoptes la presidencia hasta después, comiences a trabajar un año antes. Yo en febrero del año pasado hablé con los daneses, les pedí que nos permitieran a nosotros operar a lo largo del año para llegar a Cancún. Fueron 19 reuniones en todo el mundo en donde estuvimos acordando y generando los textos que nos llevaran precisamente a los acuerdos de Cancún. Este gran cambio puede traernos mayores beneficios. Y segundo, que las decisiones de la Asamblea de la Convención Marco no se tomen por unanimidad, sino que se integre la línea de la votación. Votación consolidada quizás a la mitad, a dos terceras partes, a tres cuartas partes, pero que no un país parte pueda detener el avance de 190 países. Creo que esas aportaciones que México hace al proceso y lo que México viene a defender, nos pueden llevar a un buen resultado en Sudáfrica. Gracias, gracias Secretario Quesada por estas declaraciones para Telesur. Nosotros continuaremos acá recabando informaciones tan importantes, informaciones con ministros y secretarios que asisten a esta COP17 aquí en Durban, Sudáfrica. Y hay muchísimas gracias a Aiza García desde ese país donde se está celebrando la cumbre sobre el cambio climático.